Oye Jorge, mucho interés ha generado esto del cardiotubo, la nota que presentamos en el bloque anterior. Claro, iniciando el año, pues todo el mundo quiere estar en una muy buena condición y el cardiotubo, pues es una muy buena opción. ¿La vemos de nuevo? Venga. Existe una nueva moda que ha causado la locura entre el sexo femenino, ya que se une el baile, ejercicio y la sensualidad para lucir un cuerpo mucho mejor. Pero ¿cómo se llama esta moda? Cardiotubo. Es una combinación de lo que es baile combinado con fitness, que es tipo flexibilidad, se trabaja, trabajo directo en brazo, abdomen, espalda. Es una disciplina muy divertida, muy rica en cuestión de trabajo corporal. Y vaya que esta modalidad es la sensación en muchos sitios, desde Estados Unidos hasta Argentina, en donde las mujeres recurren a escuelas donde imparten clases de este tipo de baile que les permite perder peso y aprender movimientos sexys. Fortaleces, adelgazas, te diviertes, bailas, o sea, está muy completo. Es de las nuevas disciplinas que ahora sí que llegaron a ser boom, porque la verdad a todas las mujeres nos encanta. Aunque el baile del tubo ha sido la manera de vivir de algunas mujeres durante años, ahora ya no existen discriminaciones, pues se ha convertido en la mejor herramienta para recobrar la seguridad entre las mujeres. Es una modalidad que nos hace sentir seguras, bellas y sexys, no de la manera en la que lo relacionan con un baile exótico. Ya ha sido tanto el boom que ha desatado el cardio tubo que incluso se organizan competencias en el que muchas mujeres luchan por conseguir el título a la mejor bailarina del tubo. Ya como que el tabú y todo eso está pasando de moda, es algo que está súper de moda en Estados Unidos y en Argentina y en Australia, en todos lados. Hay hasta competencias mundiales, las ganadoras, ¿cómo te puedo explicar todo lo que hacen? O sea, ya es algo más profesional. Telediario, Lupita Elizondo. Ahora sí, apúntale señora, porque ahí le va el teléfono. De Lili Salas, Sexy Dance & Fitness Studios. 1777-4896 y 1521-7532. Para la gente que está interesada, que hubo muchos llamados, me estaba comentando, por su verdad, acerca de la gente que quería saber acercarse, porque no nada más es para el cardio tubo, es también otras disciplinas ahí. Y se van a poner igual de guapas que todas las alumnas que veíamos ahí en pantalla, por supuesto. Estoy bueno.